Música Señor Jesucristo, aquí está tu iglesia, pidiendo tal favor Que vuelvas a la tierra, nos lleves para el cielo, a vivir en tu mansión Aquí en nuestra tierra, hay cobritos y guerras, y todo es confusión Por eso te pedimos, migratos del cielo, los vengas a llevar Por eso te pedimos, migratos del cielo, los vengas a llevar Aquí en nuestra tierra, hay gobernadores, sin temor a Dios Están promoviendo unas leyes crueles para poder matar Anillos menores de los nueve meses que todavía están Igualmente de sus padres, y son indefensos, no se pueden defender De tanta injusticia, estos gobernadores les quieren hacer Estos gobernadores también están haciendo una ley inmoral Porque están casando a hombre con hombre, mujer con mujer Yo sé que a mi Cristo, esto no le agrada, porque es abominación Y pueden pasarles, como Soma y Gomorra, Dios los castigará Con los juicios divinos, que el gran Dios del cielo, les puede mandar Si estos gobernadores, buscaran al Cristo, de todo corazón Y se arrepintieran de sus malos caminos, Dios los perdonará Y en vez de hacer leyes, crueles e inmorales, buscaran salvar La vida de estos niños, que tienen derecho, también a nacer Y que el matrimonio, solo es entre un hombre y una mujer Por eso te impedimos, mi gran Dios del cielo, con quien casa llevar Y que el matrimonio, solo es de todo corazón Y que el matrimonio, solo es siempre lo amable Y que el matrimonio, solo es siempre lo amable